El doctor Carlos Lomas García es doctor de filología hispánica y catedrático de lengua castellana y literatura en el Instituto Número 1 de Educación Secundaria de Gijón. Es un académico ampliamente reconocido en nuestros medios, director de la revista Signos de 1990 a 97, en la actualidad es codirector de textos de didáctica de la lengua y literatura. Y nos ha acompañado en México en múltiples ocasiones, además de impartir conferencias también en Portugal, Andorra, Brasil, Guatemala, Venezuela, Puerto Rico, Chile, Colombia, Brasil, entre otros países. En México lo conocemos a partir de sus ensayos e investigaciones que se dirigen a indagar sobre las teorías y las prácticas de la educación lingüística y literaria, en la enseñanza secundaria fundamentalmente, sobre los lenguajes de los mensajes de la comunicación de masas, especialmente en el ámbito de la publicidad, y sus efectos en nuestras sociedades y sobre los vínculos entre usos del lenguaje, diferencia sexual y transmisión escolar y cultural de los géneros. Entonces, bienvenido, doctor Carlos Lomas. Y pues iniciaremos precisamente esta charla, esta entrevista con el doctor Lomas, comentando que aquí en México, especialmente desde hace casi dos décadas, ha sido relevante el trabajo del doctor Lomas, su difusión, especialmente en lo que denominamos enfoques comunicativos de la enseñanza del lenguaje, textos fundamentales, cómo enseñar a hacer cosas con las palabras, uno de ellos, el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, y últimamente tenemos un texto que se llama Enseñanza del lenguaje, Emancipación Comunicativa y Educación Crítica, es un texto reciente. Todos esos textos en el ámbito del enfoque comunicativo de la enseñanza del lenguaje. ¿En qué consiste este enfoque comunicativo de la enseñanza del lenguaje y qué efectos tiene en el ámbito escolar, especialmente en el trabajo en las aulas? Bien, buenos días Marco Esteban, gracias por esta invitación y por vuestra amabilidad. Para mí es siempre un inmenso placer volver a México, sí, como escribiera la escritora española María Teresa León, mi patria son los niños, algo tiene de patria para mí este país, por el afecto que siempre me ha mostrado, por el respeto y por el cariño de la gente mexicana y especialmente del magisterio latinoamericano, del que yo he aprendido mucho, quizá bastante más de lo que yo les he enseñado. En relación con lo que me planteas, bueno, el enfoque comunicativo es una manera de entender la educación lingüística que no pone el acento, como tradicionalmente se ha hecho, en el conocimiento formal de la lengua, en el conocimiento gramatical o morfosintáctico, en el conocimiento filológico de los entresijos formales de la lengua, sino que por el contrario subraya que la lengua es sobre todo una acción humana, una conducta comunicativa, algo que tiene sentido en el uso y que por tanto el objetivo esencial de la educación lingüística no debe ser el conocimiento formal del sistema abstracto e inmanente de la lengua, por tanto el conocimiento gramatical de la lengua, sino que ante todo y sobre todo debe ser el objetivo esencial de la educación lingüística el de intentar contribuir a la mejora de las competencias comunicativas de nuestros estudiantes. Por tanto, a la adquisición gradual de las destrezas comunicativas más habituales en la vida de las personas, que son las destrezas del hablar, del escuchar, del leer, del entender lo que se lee y del escribir. Y además en el contexto de este siglo en el que ya vivimos, hoy leer y entender lo que se lee y escribir tiene algo más que ver con lo que tradicionalmente se ha entendido por lectura y escritura. Incorpora, por ejemplo, la lectura de los textos audiovisuales, de la televisión y de la publicidad y de los hipertextos de internet, con todos sus vínculos, que manejan todo tipo de códigos y de tener en los lectores. Por tanto, el enfoque comunicativo es una manera de entender la educación lingüística que intenta contribuir no tanto al conocimiento efímero y académico de los aspectos más formales de la lengua, que quizá tienen sentido en el ámbito universitario, pero no en la educación básica y en el bachillerato, y que ponen el acento en la necesidad de entender el aula como un escenario comunicativo donde se hacen cosas con las palabras. Por tanto, lo que intenta el enfoque comunicativo es fomentar no sólo un cierto saber sobre la lengua, sino sobre todo y ante todo un saber hacer cosas con las palabras. Bien. Sobre este punto, bueno, me da una impresión de que los primeros trabajos iban muy enfocados a este asunto del enfoque comunicativo a la enseñanza de la lengua, con una perspectiva que incluso se adoptó muy bien a las reformas curriculares de los años 90 en México, y que en cierta manera fue como voltear a buscar quiénes eran los autores, los investigadores que hacían referencia al enfoque comunicativo, y esa mirada iba a Carlos Lomas, entre otros, y Amparo Tuzón, y el equipo de académicos, maestros, docentes, que comparten muchas de esas ideas. Sin embargo, a mí me llama la atención este texto, para mí ha sido una novedad, que no había tenido el gusto de conocerlo, enseñanza de lenguaje y emancipación comunicativa, educación crítica. Este texto me llama la atención especialmente por ese término de emancipación comunicativa, es decir, veo ya una perspectiva más enfocada hacia estos asuntos ligados a la parte ideológica y política, no solamente a la parte didáctica. Claro, no obvio que este asunto también está presente en los primeros momentos de tu obra, pero me da la impresión que hay un enfoque más ligado a estos aspectos de carácter ético, incluso, en tu obra. ¿Pudieras comentar? Sí, sí, así es. Creo que ya casi no añado nada, porque tu interpretación es absolutamente adecuada. Efectivamente, en los inicios de los años 90 del siglo pasado, se produce un fenómeno que es una serie de reformas curriculares en España, en Latinoamérica, en México, por tanto, orientadas a adoptar este enfoque comunicativo y funcional de la enseñanza de la lengua que pone el énfasis en la enseñanza de destrezas comunicativas y, por tanto, en el fomento gradual de competencias comunicativas de tipo oral, lector, escrito y audiovisual, entre nuestros estudiantes. Y ya en ese enfoque, de alguna manera, había un cierto énfasis en los aspectos éticos e ideológicos del lenguaje, en la medida en que no solamente se entendían los contenidos como un conjunto de hechos y de conceptos, ni siquiera como un conjunto de destrezas y habilidades, sino que también se hablaba de actitudes, y, por tanto, de actitudes y valores ante la lengua y los usos que de la lengua hacen las personas en contextos concretos de comunicación. Pero es verdad que era una alusión un tanto tibia, porque una reforma curricular es fruto del consenso pedagógico y político y porque ya bastante significaba de innovación el tránsito entre un enfoque formal y gramatical de la enseñanza de la lengua y un enfoque comunicativo de la educación lingüística para entrar, además, en territorios de carácter ético y moral que a veces producen cierta incomodidad en muchas personas. Pero yo creo que ya subyacía ese enfoque, esa apuesta por una indagación crítica sobre los usos del lenguaje y sobre los efectos ideológicos que el uso del lenguaje tiene en nuestras sociedades y en la identidad de las personas. Y, en ese sentido, yo creo que el concepto de emancipación comunicativa que aparece en este último trabajo de Amparo, tu son y mío, sí pone de una manera más nítida el acento en la necesidad no solamente de fomentar competencias comunicativas, sino también una cierta conciencia crítica de los usos y abusos de los que es a menudo objeto del lenguaje. Dicho de otra manera, no se trata sólo de enseñar a saber hacer cosas, sino de, con las palabras, sino también de pensar sobre qué cosas se hacen con las palabras y para qué se hacen las cosas con las palabras. Y, dicho de otra manera, no limitarse a la adquisición de una destreza técnica en el uso del lenguaje, independientemente del uso que se haga del lenguaje, sino vincular la enseñanza de destrezas comunicativas al fomento de la conciencia crítica y democrática sobre la urgencia ética de poner el lenguaje al servicio de la comunicación y de la convivencia democrática entre las personas y los pueblos y, por tanto, ser enormemente críticos contra algunos usos manipuladores de los que es objeto a menudo el lenguaje. Por tanto, no eludir la interpretación crítica del valor ideológico que tienen las palabras, porque las palabras no son inocentes, como no es neutral la educación. Y, en ese sentido, las palabras importan y tener una conciencia crítica sobre el valor de las palabras y sobre los usos democráticos de las palabras, pero también sobre los usos discriminatorios o manipuladores de las palabras, me parece que debe formar parte de la educación básica de los escolares. Y, en ese punto, me parece importante resaltar un aspecto poco común en el ámbito de la academia, en el ámbito de la universidad. Generalmente, los académicos que trabajamos en el ámbito de la educación hablamos sobre la educación, hablamos sobre los maestros, sobre los niños, pero pocas veces nos vinculamos de forma directa. Y, en ese caso, nos encontramos con un catedrático que trabaja con jóvenes directamente en el Instituto Nº 1 de Educación Secundaria. En ese sentido, hay una vinculación muy estrecha con los jóvenes y uno de los lenguajes específicos, el lenguaje que se produce en la cultura de masas, el lenguaje de la publicidad. Y Carlos Lomas ha sido de quienes han incursionado en este ámbito, en el lenguaje de la publicidad. ¿Podrías comentar? Sí, efectivamente. Digamos que cuando se estudia el concepto de competencia comunicativa, que es el que ilumina los enfoques comunicativos de la educación lingüística y literaria, se alude a un conjunto de competencias de tipo gramatical o lingüístico, textual o discursivo, sociolingüístico y estratégico, que son casi siempre de naturaleza lingüística, que tienen que ver con los usos orales y escritos de la lengua. ¿Cómo si nuestra cultura fuera una cultura puramente verbal, una cultura puramente lingüística? Sabemos desde hace ya muchas décadas que la emergencia de la cultura de masas, de la cultura de la prensa, del cómic, de la televisión y de la publicidad, y de unos años acá, de la cultura de internet, de la cultura digital, ha cambiado radicalmente el paisaje de los consumos comunicativos de las personas y especialmente de nuestros adolescentes y jóvenes. Y por tanto, hoy el concepto de competencia comunicativa debe incorporar junto a estas competencias de tipo lingüístico, textual, estratégico y sociolingüístico, competencias de tipo mediático, de tipo semiológico, competencias de tipo analógico y digital, competencias que permitan una interpretación crítica de los mensajes de los textos de la cultura de masas, especialmente de la televisión y de la publicidad, y de los textos y pertextos que aparecen en internet, con el fin de que nuestros estudiantes no sean solo espectadores atónicos y devotos de lo que ahí aparece, sino que sean personas que tengan conocimientos, habilidades y actitudes que permitan una integración crítica sobre los efectos a menudo inadvertidos de esos mensajes. Y en ese contexto es verdad que yo ya hace algunos años me preocupé especialmente por incorporar a las tareas de la enseñanza del lenguaje este tipo de contenido referidos a los textos de la cultura de masas. Y especialmente a los textos de la publicidad, por ser unos textos muy motivadores, omniscientes en la vida de las personas y con un contenido ideológico evidente, porque la publicidad no es solo un discurso sobre el objeto, es sobre todo un discurso sobre el sujeto, y sobre los hombres y sobre las mujeres, y sobre las sociedades en las que vivimos. Con lo que los efectos de la publicidad no son solo efectos de tipo económico y comercial, son efectos ideológicos. La publicidad nos muestra no solamente las virtudes y las cualidades de un objeto, sino que también y sobre todo nos muestra las virtudes y las cualidades de una determinada concepción del mundo, de una determinada versión de las cosas, de una determinada visión de la sociedad y de los hombres y de las mujeres. Y en la medida en que esa versión de la sociedad y esa visión de los hombres y de las mujeres no se corresponde con el tipo de sociedad y el tipo de hombres y mujeres que queremos construir desde la educación, creo que en las aulas hay que reservar algunos tiempos para el estudio crítico de discursos como el publicitario. Que además se sustentan en una habilísima mezcolanza de recursos de carácter lingüístico, de carácter sonoro, de carácter visual, de carácter no verbal, que nos permiten también indagar sobre los usos muy eficaces del mensaje publicitario. Pero sin perder la perspectiva crítica. ¿De qué serviría un acercamiento formal a los usos discursivos del texto publicitario si no conlleva ese acercamiento una integración crítica con respecto a sus efectos en nuestras sociedades y en las personas que le boran de una manera hipnótica esos textos? No olvidemos, por ejemplo, que el aire que respiramos, como decía Gerín, es un compuesto de oxígeno, nitrógeno y publicidad. Que nuestros estudiantes ven por término medio unos 19.000 comerciales al año. Que además a la iconosfera universitaria que ya proyectaban los espectaculares, los comerciales de la televisión y de la prensa, aparece ahora la publicidad que se inserta en Internet, en las webs, en los blogs, en cualquier consulta que hacemos a través de la red. Todo eso merece una consideración desde la educación que favorezca también una competencia en torno a los medios y en torno a los lenguajes de la cultura de masas y de Internet. Y eso me parece que hoy forma una parte esencial de la competencia comunicativa de las personas. Sí, sobre este asunto, aquí en México estamos viviendo también un periodo de reformas. Y en este sentido, uno de los términos que animan estas reformas en el ámbito del lenguaje es el término usos sociales del lenguaje. Cómo incorporar diferentes tipos de textos, por ejemplo los publicitarios, en el propio salón de clases. Sin embargo, me da la impresión que muchas veces este uso que compartimos finalmente puede quedarse solamente en el ámbito de como simples consumidores de textos. Si hay textos publicitarios, traigamos a la escuela a los textos publicitarios, pero no esta perspectiva crítica que tú haces mención. Así es. ¿Podrías ejemplificar cómo Carlos Lomas hace posible esto en el aula con sus jóvenes? ¿Cómo es posible aterrizar una perspectiva crítica de esta lectura de los textos publicitarios? Claro, el problema estriba en que a menudo los textos que aparecen como novedosos en el ámbito escolar se convierten en pretextos para hacerlo de siempre. Es decir, en el caso del texto publicitario, a menudo el texto publicitario ha sido utilizado como pretexto para enseñar figuras retóricas. Es decir, para la enseñanza del conjunto, del repertorio de figuras y de tropos que habitualmente explorábamos en torno a textos literarios, casi siempre de naturaleza poética, y que ahora consideramos que podemos explorar en torno a eslóganes publicitarios. Pero limitarse a una identificación de los procedimientos retóricos de los eslóganes publicitarios sin entrar en la complejidad de significaciones que conlleva un comercial en televisión me parece que es quedarse muy cortos en la interpretación cabal del sentido de esos textos. Y por tanto, yo creo que lo que cabe hacer y es lo que yo he hecho cuando he formado a maestros y a maestras en estos asuntos, y es lo que hago como docente con mis alumnos de 15 y 16 años en el Instituto de Educación Secundaria y Bachillerato en el que trabajo, en el norte de España, pues lo que habitualmente es intentar mostrar cómo el uso que se hace de los diversos procedimientos lingüísticos, iconográficos, musicales y de otro tipo en un texto publicitario se ponen al servicio de la transmisión del sentido. Y de un sentido que no gira en torno al objeto, sino en torno al sujeto humano, a los hombres y a las mujeres. Y que por tanto, a menudo, con el fin de vendernos un coche, un perfume, una determinada marca de ropa, se dicen cosas de los hombres y de las mujeres que no son inocentes y que siempre contienen una determinada visión de las cosas y una determinada versión del mundo con la que podemos identificarnos o no, pero de la que debemos ser conscientes. Es decir, que la publicidad nos muestra maneras de hacer y de entender el mundo y no solo objetos. A mí no me preocupa el efecto económico de la publicidad y que por tanto, como consecuencia de la misión de un comercial, mis alumnos y mis alumnos compren tal o cual marca de ropa. No es algo que me preocupe especialmente. Me preocupa que los modelos de adolescencia y de juventud asociados a esa ropa, que a veces no son precisamente unos modelos equitativos, se trasladen a sus vidas cotidianas. Y hay un ámbito en el que yo he trabajado de manera preferente en los últimos años que tiene que ver con la construcción publicitaria de los estereotipos de género. Es decir, con la construcción publicitaria de formas determinadas de entender la masculina y la feminidad que se adecúan casi siempre a los estereotipos tradicionales de lo masculino y de lo femenino. En la medida en que en ese sentido la publicidad contribuye a la difusión del sexismo y a la perpetuación de las desigualdades culturales y por tanto de la subordinación femenina y de la dominación masculina, creo que la publicidad también es un ámbito que nos permite trabajar muy bien los aspectos ideológicos asociados a la cultura de género a la cultura patriarcal. Yo también en ese aspecto trabajo mucho con mis estudiantes. Tendrán a mostrar que de alguna manera la publicidad es un ámbito de educación no formal a veces tan determinante y más eficaz aún que el ámbito de la educación formal en el que trabajamos. En ese sentido aprovechando que haces alusión al tema es interesante mencionar como Carlos Lomas además de desarrollar textos con el enfoque comunicativo a la enseñanza de la lengua ha incursionado en este otro ámbito estudios de géneros con un enfoque feminista y de ahí dos textos fundamentales es el otoño y el patriarcado y los chicos también lloran por cierto y bueno este otro igual son diferentes géneros diferencia sexual lenguaje y educación en ese sentido podrías comentarnos bueno ya parte de esto lo han mencionado en la práctica con tus propios chicos pero ¿cuál fue el aspecto que motivó a Lomas a desarrollar estos trabajos y difundirlos? Yo creo que hay una evolución personal y profesional fácil de entender es decir cuando yo incursiono en los enfoques comunicativos y en la conveniencia de fomentar desde las aulas las destrezas comunicativas del alumnado y hacerlo no solamente con una perspectiva de mejora técnica del uso oral y escrito sino también de conciencia crítica sobre los usos del lenguaje inmediatamente veo la conveniencia de incorporar a los contenidos tradicionales de la enseñanza del lenguaje que eran contenidos de tipo gramatical o contenidos referidos a lengua oral y a lengua escrita a lectura y a escritura otro tipo de contenidos vinculados a los textos de la cultura de masas allí aparece el mundo de la televisión y especialmente el mundo de la publicidad del que he hablado hace un momento y cuando analizo los efectos inadvertidos de la publicidad y sus efectos por tanto no solo comerciales sino también éticos e ideológicos me encuentro con el sexismo publicitario con la construcción publicitaria de estrategias de manipulación orientadas a perpetuar el sexismo y los estereotipos tradicionales de lo femineiro y lo masculino ese es el antecedente de mi interés por los estudios de género de mi creación feminista como tú dijiste y por una serie de trabajos que he compartido con mujeres y algunos hombres para intentar fomentar una reflexión crítica sobre la construcción cultural de la masculinidad y de la feminidad pero lo que a mí me toca como hombre especialmente de la masculinidad y el diseño de estrategias que permitan trabajar en las aulas este tipo de contenidos para fomentar en la medida de lo posible una mayor igualdad y una mayor equidad en las relaciones entre los chicos y las chicas en ese sentido podrías ilustrarnos en este vínculo entre chicos y chicas aquellos elementos que están presentes que permiten identificar estas diferencias de igualdades lo digo especialmente por el título del texto los chicos también lloran si claro en este asunto es muy claro que lo que se opone a igualdad no es diferencia sino desigualdad uno de mis libros que comparto con amigas y amigos se titula entre interrogantes iguales o diferentes y la respuesta que el libro da es que somos iguales y somos diferentes tenemos derecho a la igualdad tenemos derecho a la diferencia tenemos derecho a la igualdad de deberes y de derechos entre mujeres y hombres pero tenemos derecho a la diferencia entre hombres y mujeres como tenemos derecho a la diferencia entre hombres y a la diferencia entre mujeres por tanto lo que se opone a igualdad no es diferencia sino desigualdad y por tanto las estrategias seculares que se han puesto en marcha en la cultura del patriarcado para partir de la diferencia sexual entre hombres y mujeres para construir y justificar lo injustificable, que es la desigualdad cultural de las mujeres y el predominio de los privilegios de los hombres. En este contexto, en España al menos, se han puesto en marcha en los últimos 20-25 años programas de coeducación, programas orientados a fomentar la igualdad entre los sexos, la igualdad entre chicos y chicas. Y se ha intentado que esos programas impregnen los contenidos de las asignaturas, de las áreas y de las materias. Por ejemplo, en el área del lenguaje ha habido un trabajo muy fuerte para visibilizar la ocultación de las mujeres en el territorio de las palabras y, por tanto, la urgencia de nombrar el mundo en masculino y en femenino. Y en ese sentido, hoy los usos del lenguaje, al menos los usos públicos del lenguaje, heredan este trabajo equitativo de tantas mujeres y de algunos hombres orientados a nombrar el mundo en masculino y en femenino y habitar las formas de designación del mundo, de un mundo que es sexuado y un mundo que es masculino y femenino, que oculten la condición femenina y que nombren de manera genérica a las mujeres con el masculino. Bueno, de un tiempo a esta parte, lo que empieza a preocupar en estos ámbitos, y a mí me preocupa especialmente es la situación de los chicos, porque como consecuencia, al menos en España, del cambio social, del cambio jurídico y del cambio educativo, las adolescentes y las jóvenes tienen conciencia de su dignidad femenina, ya no son objeto tan evidente de menosprecio, de acoso y de discriminación, y tienen además un mayor éxito escolar que los chicos. Mientras que hoy en España, al menos, pero no solamente en España, me consta que es un fenómeno general, el fracaso escolar es masculino, es decir, las muchachas que acaban la educación básica, son bastantes más que los muchachos que acaban la educación básica, hoy acaban sus estudios de bachillerato más chicas que chicos, y hoy ya acceden a la universidad más chicas que chicos, cosa que me alegra enormemente porque compensa una desigualdad educativa de carácter histórico, pero que tampoco me llena de orgullo y satisfacción porque yo no celebro el fracaso de los chicos. Y en este sentido se empieza a plantear la importancia de la coeducación de los chicos. Se ha trabajado de forma específica, como era casi obligado, a favor de las niñas, a favor de las muchachas, a favor de las chavas, quizá olvidando en algún momento que también los chicos tenían que iluminarse de esta mirada de género, de esta mirada equitativa. Y hoy empieza, en España al menos, y no solo en España, a extenderse la conciencia de que es necesario un trabajo específico con los chicos, porque el fracaso escolar masculino no está en los genes de los chicos, ni está en su desarrollo evolutivo. Está en una concepción de género, una concepción profundamente patriarcal que consiste en identificar a la escuela como un orden femenino. La escuela está dominada por un orden simbólico femenino porque es la escuela de las maestras y de algunos maestros que se someten a la voluntad de las mujeres. Y los valores que difunde la educación son los valores de la equidad, de la paz, de la salud, de la tolerancia, de la igualdad, de la solidaridad, que se consideran desde el prototipo masculino por excelencia valores femeninos. Y ante eso los chicos objetan. Digamos que se ponen en rebeldía, se declaran insumisos ante un orden femenino con el que no se identifican y que afecta a su estereotipo viril. Entonces, mostrar a los chicos que se trata de dejar de ser muy hombres y de ser más humanos, como dice, por cierto, una socióloga mexicana, Lucero Jiménez Guzmán, me parece que hoy es una tarea urgente. Decir claramente que los chicos también lloran y que no es menos hombres quien es menos humano. Que, por tanto, de lo que se trata es de ir abandonando las formas tradicionales de la masculinidad, el machismo irredento que arrastramos desde tiempos inmemoriales en todo el planeta para ir construyendo otras formas de ser hombre que generen una mayor democracia en su relación con las mujeres. Carlos Lomas también ha ahondado, no solamente en el aspecto de estudios de género y en los enfoques comunicativos. Otra beta muy interesante es el ámbito de la educación literaria, el ámbito de la literatura. Hay un texto tuyo que, bueno, en lo particular me gusta mucho. Era una vez la escuela, los ecos de la escuela en las voces de la literatura. Es un texto bello porque, aparte de la selección, viene acompañado con un trabajo iconográfico muy interesante, recuperando imágenes antiquísimas de los profesores y actuales. Y, bueno, acá en México ha circulado más otro texto. Había una vez una escuela, los años del colegio en la literatura, que escribes con una compañera mexicana, una catedrática mexicana, Isabel Gracida, y en donde haces una selección bastante completa de autores de la lengua española. En este trabajo se recuperan textos, vamos a llamar, de autores de hace 30, 40, 50, 70, 80 años, y entonces uno se queda con la idea de una cierta nostalgia de la escuela del pasado, la escuela de ayer como una escuela mejor a la actual. ¿Es esta la intención o hay otro tipo de motivaciones en estas investigaciones literarias sobre el trabajo que tú has llevado a cabo? Bueno, yo casi nunca lo que hago es inocente. Y, por tanto, al menos tengo la honradez de poner las cartas sobre la mesa y de decir cuáles son mis intenciones. A ver, en principio, efectivamente, y antes de estos dos trabajos, se publica en España, en el año 2003, un texto que se llama La vida en las aulas, y que se subtitula Memoria literaria de la escuela, que es, de alguna manera, el hermano mayor de este último trabajo que compartí con la maestra Isabel Gracida, había una vez de la escuela. En ambos casos se trata de antologías literarias, es decir, de una selección de textos literarios sobre la vida escolar. ¿Con qué finalidad? Sin duda, con la de estimular la nostalgia de la escuela de antaño y de la vida escolar de cada lector y cada lectora en quienes lean esos textos. Por otra parte, con la voluntad de mostrar cómo habla la literatura de la escuela, a la medida en que yo pienso que a veces los textos literarios nos hablan de la escuela de antaño de una manera más precisa, de una manera más gráfica, de una manera más significativa que muchos tratados académicos de sociología de la escuela, de historia de educación, de antropología escolar. De esas antologías yo empecé a anotar, y por eso están ordenadas en su índice de esa manera, una serie de tópicos o de temas recurrentes que ordenaban esos textos. Mil y un textos que navegan en los océanos de las literaturas, y que son esos, pero podrían ser muchos otros, porque a poco que uno explora, por los textos de memorias de escritorio y escritoras, por textos poéticos, por textos narrativos, por novelas o por cuentas, se encuentra con muchas alusiones autobiográficas o ficticias sobre la experiencia escolar o del autor o de la autora de los personajes que aparecen en esos relatos. Y son relatos y experiencias muy ilustradoras de la visión que el autor o la autora tiene del pasado escolar, de la infancia escolar, del paraíso perdido de la infancia en la escuela. Pero son visiones que también nos dicen muchas cosas de cómo era la escuela de antaño o cómo recuerda el escritor o la escritora esa escuela de antaño. Y a partir de ahí yo ordené esas antologías literarias en torno a una serie de tópicos, desde la nostalgia de la escuela de ayer, hasta la figura de las maestras y de los maestros, pasando por la alusión a los castigos en el ámbito escolar, a la prevalencia de ese método infame y aún presente en la pedagogía de la letra consangrenta, la distinción entre colegios privados y escuelas públicas, las ideas pedagógicas de los personajes que aparecen en esos relatos, los amores escolares, las amistades peligrosas. Todo eso configura un océano disperso de textos que yo he agrupado en estas antologías a partir de textos casi siempre en lengua española y en concreto en la edición mexicana de este libro, de textos de una manera prevalente españoles y mexicanos. Entonces, a partir de esa ordenación en torno a tópicos de los textos, yo intento ver qué tipo de poética escolar construyen los textos literarios sobre la vida escolar e intento elaborar una cierta interpretación de por dónde van las miradas de tantos y tantos escritores y escritoras en torno a la escuela y en torno a esos tópicos o ejes temáticos. Y de ahí surge, efectivamente, Eras Uno de la Escuela, que es un libro diferente en la medida que es un libro ya personal, que tiene un componente de ensayo evidente con abundantes citas y con ilustraciones, no solamente de autores y autoras, sino también de imágenes escolares de la escuela de antaño. Imágenes fotográficas de grupos escolares de diversas partes del mundo, hay muchas de México, de maestros, de maestras, de alumnos, de alumnas, de manuales escolares de caligrafía, de aritmética, de matemáticas, de pupitres, de herramientas y útiles de enseñanza. Bueno, con el fin, por una parte es evidente, y ese es un efecto que no quiero evitar, de cierta nostalgia por el paraíso perdido de la infancia escolar, pero también con el fin de intentar combatir un espejismo que de un tiempo a esta parte nos abruma, que es la idea que se extiende, y al menos en mi país se ha extendido y de manera nada inocente, de que cualquier tiempo pasado en educación fue mejor. Yo creo que los textos de la literatura sobre los contextos escolares que aparecen en estos trabajos, lo que muestran es que cualquier tiempo pasado en educación no fue mejor. Es verdad que la educación actual tiene muchos problemas y en ella residen conflictos inimaginables hace apenas unos años, pero hoy estamos mejor que antaño, porque la escuela de ayer, sí, es la escuela de la infancia que añoramos porque éramos más jóvenes, pero también es la escuela de los maltratos, de las injusticias endémicas, de las inquisiciones cotidianas, de los castigos físicos, y todo eso arroja un paisaje muy desolador. No es que el paisaje de la educación actual sea especialmente esperanzador, hay enormes malestares y conflictos, pero hoy estamos mejor que antaño, y basta con asomarse a los textos de la literatura para darse cuenta de que una cosa es tener esa cierta nostalgia del tiempo de ayer, que yo comparto, y otra cosa es que esa nostalgia no nos impida ver que en educación hoy estamos mejor que antaño, entre otras cosas, gracias a la labor del magisterio. Hablando de textos y aprovechando la mención, la letra con sangre entra, hay un texto importante en México que se genera con experiencias de maestros oaxaqueños y del Instituto Federal que se llama La Letra con Gusto Entra, que son experiencias de maestros mexicanos que trabajan en torno a una propuesta de formación de la propia UPN. Los relatos hablan de estas vías alternas a lo que es una educación rígida, cartonada, tradicional, por describirla de una manera. Hago esta mención precisamente por este asunto de la visión que tenemos nosotros de los propios maestros. Y en el caso de estos textos que son una selección literaria, van también con este objetivo de acercar a los educadores materiales que les permitan no solamente recrearse, supongo, de manera literaria, sino también de reflexionar sobre la propia práctica. Y va ligada a otro punto que poca referencia se hace, el asunto de los maestros como lectores. Es decir, había una vez una escuela y la vida en las aulas, memoria de la escuela de literatura, y también el que hacía referencia hace un momento cuando hacía la pregunta, ¿qué intención tienen con respecto a ir formando maestros lectores? Si hay algún aspecto en ese sentido, ¿cómo ves todos los maestros como lectores? Bueno, en los textos literarios la figura del maestro lector aparece de una manera, digamos, colateral. Sí aparecen modelos de enseñantes, es decir, modelos de maestros y de maestras. De manera que en esos textos es posible comprobar cómo a menudo aparece el enamoramiento del niño hacia la maestra, o el respeto, la devoción y el cariño hacia el maestro. Un texto bellísimo, La lengua de las mariposas. Incluso hay una película basada en el trabajo de Rivas. Así es, Manuel Rivas escribe una serie de relatos que se llaman ¿Qué me quieres amor? Y a partir de tres de esos relatos, Rafael Azcona, el guionista, entrega un guión a José Luis Cuerda, el director de la película Lengo las mariposas, que nos cuenta la historia de un maestro liberal y republicano en los meses inmediatamente anteriores a la guerra civil española, que en una escuela de un pueblecito de Galicia, en el norte de España, pues transmite a sus alumnos la pasión por las palabras, la pasión por la naturaleza y les habla del secreto de la lengua de las mariposas. Lamentablemente ese maestro es detenido cuando se produce el golpe militar y es no solamente detenido, sino fusilado. Una triste historia que compartió con tantos maestros y con tantas maestras que fueron encarcelados, torturados, exiliados o asesinados durante y al finalizar la guerra civil española. Y entonces efectivamente encontramos en los textos el enamoramiento del escolar hacia la maestra, el respeto, el cariño, la admiración por el maestro, pero también aparece la figura de ese maestro castrante, autoritario, que utiliza el castigo físico como principio pedagógico y que lamentablemente, al contrario de lo que predican los maestros oaxaqueños, no creen que la lengua con gusto entra, sino con sangre entra. Por tanto, ahí hay modelos muy claros del magisterio a los que el lector de esos textos puede acogerse, pero evidentemente que se acoja al modelo afectivo, amoroso, apasionado, y respetuoso con los chicos y con las chicas, y no a esa figura del maestro autoritario, que cree en el castigo físico y que ve siempre a los niños y a las niñas como adversarios, como animales a los que hay que domar, antes que como personas que están creciendo y en los que hay que estimular la curiosidad y la pasión por el aprendizaje. Y en ese sentido, yo creo que efectivamente también hay modelos de educación y modelos del magisterio en esos textos que pueden resultar muy reveladores. La figura del maestro lector no aparece de manera muy recurrente, aunque se aparece la figura del maestro que lee a sus alumnos y que comparte sus lecturas y la interpretación de esos textos con sus alumnos. Concretamente, por ejemplo, en la lengua de las mariposas, don Gregorio, que es este maestro liberal y republicano, lee un poema de Antonio Machado, o mejor dicho, sugiere a un alumno que lea un poema de Antonio Machado que se llama Monotonía en las aulas, el alumno lo lee y el profesor le pide su interpretación. Interpretación muy peculiar, no quiero desvelar la incógnita, la del alumno, que el profesor valora y dice, está bien, muy bien, es una interpretación posible. Yo creo que ahí hay un modelo de maestro lector y de maestro que acoge las interpretaciones lectoras de los alumnos con respeto y con cariño, que es muy ilustrativo. En cualquier caso, otro de los aspectos de estos libros que puede ser muy interesante es también utilizar estos textos en las aulas, porque en la medida en que son textos, en las aulas de la educación literaria, en la medida en que son textos que nos hablan de la vida escolar, son textos muy cercanos a los estudiantes. Primero, porque no todos esos textos hablan de la escuela de antaño, también hablan de la escuela de hoy, de la escuela de hace 10 o 20 años. Y por otra parte, porque nos muestran lo que es la vida cotidiana en las aulas, en esas colmenas humanas que son los salones de clase. Y en ese sentido, y yo lo he comprobado con mis alumnos, esos textos resultan muy cercanos a los alumnos, porque les hablan también de su vida, porque también son estudiantes, porque también son alumnos, porque también tienen maestros. Y frente a otros textos que quizás sean más lejanos y que no forman parte del caudal de experiencias cotidianas de nuestros alumnos y alumnas, esos textos les enganchan de una manera más directa porque los reconocen como propios. También admiten ese tipo de uso estos textos. Textos con los que se trabaja en clase para favorecer la comprensión lectora, la interpretación individual y compartir el significado en el aula a partir de textos que hablan de unas realidades que son muy cotidianas para los estudiantes, que son las realidades escolares. Bien, pues vamos ya prácticamente culminando, pero voy a hacerte una pregunta que va a romper un poco el asunto de la estructura de esta entrevista. Retomo el asunto de la educación crítica. Y retomo el asunto de la educación crítica en el sentido de que vivimos en un mundo actual, un mundo con muchas incógnitas, mucho con problemáticas, con novedades. Un mundo que hasta hace poco decíamos por qué los jóvenes no reaccionan, por qué los jóvenes están sumidos en cierta pasividad, por qué los jóvenes no protestan. Y nos encontramos ahora el asunto de los indignados en España, el asunto de las movilaciones de estudiantes de secundaria en Chile, de este discurso que plantea una vuelta a la educación pública, una vuelta a los valores fundamentales de la España republicana, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Carlos? A mí me parece que los adolescentes y jóvenes en México, en España, en Chile y en tantos otros lugares nos están dando una erección. Una erección tremenda a una generación adulta que en su momento protestó por tantas cosas y que se ha acomodado en exceso y que acepta las reglas del juego de una manera pasiva y que no cree que otro mundo sea posible y deseable. Y esta juventud a la que criticamos, como tú decías, por adocenada, por pasiva, por sumisa, por vinculada tan solo al mundo audiovisual o a los espacios virtuales de Internet, de repente, a través de las redes sociales que abre Internet, se concentran, se convocan, se reúnen, protestan. Lo hacen además con una independencia de las estructuras tradicionales, sindicales y políticas que a mí me parece absolutamente admirable y generacionales. Lo hacen de una manera pacífica, de una manera muy creativa, de una manera muy plural. Yo creo que es un movimiento absolutamente ejemplar, que es toda una lección para la generación más adulta de la que debemos aprender. Yo creo que el movimiento de los indignados que ha surgido de manera espontánea en tantos lugares, yo estuve hace un mes en el Zócalo y vi el Zócalo de Coyoacán y vi allí la concentración de indignados. Con Javier Sicilia. O el movimiento de los indignados en Madrid, en Barcelona, o el movimiento de los indignados a favor de la educación pública en Chile me parece un movimiento absolutamente ejemplar, que lamentablemente no hemos construido desde la escuela y desde una escuela crítica, que ha surgido a través de las redes sociales de una manera espontánea y que a mí me parece que es, insisto, absolutamente ejemplar. Yo creo que tenemos mucho que aprender de los jóvenes y que este movimiento pone de relieve esa falacia de pensar que la juventud actual está perdida antemano, que ha perdido los valores de la resistencia, los valores de la crítica. Yo creo que nos están dando una lección enorme de la que debemos aprender. Ya sea los indignados o los movimientos de no más sangre o los movimientos en Chile. Finalmente, hay un elemento que es la materia de trabajo de gente como tú, de investigadores como tú, que va ligado con el lenguaje. Pero en este punto, sobre el tema y con ello yo concluiría, claro, nos gustaría poder seguir en esta charla, pero bueno, el asunto de los tiempos siempre es fundamental, el poder de la palabra. El poder de la palabra en esos movimientos. ¿Qué podría Carlos Lomas plantear? Claro, es que yo creo que en estos movimientos lo que se pone manifiesto es el poder de la palabra frente a las palabras del poder. Es decir, frente a los discursos institucionalizados que tienen unos canales de difusión a gran escala, enormemente eficaces y que están al servicio de ideologías y de intereses de grupos minoritarios que son los que hoy están construyendo una enorme desigualdad e injusticia, en las sociedades en las que vivimos, está el poder de la palabra, de la palabra dicha de forma hablada en una asamblea, de la palabra escrita, de la palabra transmitida a través de las redes sociales de estos jóvenes que nos están dando una lección moral a mí me parece absolutamente ejemplar. Entonces, esto demuestra, insisto, que las palabras no son inocentes y que por tanto no basta con enseñar un uso correcto, coherente y eficaz de las palabras. Es necesario enseñar el uso ético de las palabras, poner las palabras al servicio de la convivencia y de la democracia y no solamente al servicio de un manejo muy hábil que puede estar en última instancia en función de un interés de manipulación. Por eso, yo creo que el concepto de emancipación comunicativa ilumina el concepto de competencia comunicativa porque lo pone al servicio no solamente de un manejo eficiente de las palabras sino de un uso ético de las palabras que haga que el poder de las palabras se ponga al servicio de la convivencia y de la democracia entre las personas y entre los pueblos y que contrarreste por tanto los efectos perversos de las palabras del poder que no se caracterizan por ser usadas al servicio de los pueblos sino al servicio de grupos minoritarios que siguen manteniendo todo tipo de privilegios y de prebendas en nuestra sociedad. Pues tendremos que cerrar en este momento Carlos de entrada agradecerte la oportunidad que nos has dado a tus colegas mexicanos de poder compartir estas ideas de compartir tu obra y además agradecerle a Amparo Tuzón o sea la obra de Carlos Lomas no se puede entender si no se lee y si no se acompaña a su vez con la obra de Amparo Tuzón afortunadamente y quisiera también agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional que hace posible que tengamos esta grabación que nos permite difundir estas palabras y a la Red Metropolitana de Lenguajes para la Transformación de la Escuela y la Comunidad que hizo este esfuerzo para invitar a Amparo y a Carlos para este encuentro internacional de lenguajes que se desarrolla en la ciudad de Oaxaca del 8 al 10 de diciembre del 2011 muchas gracias Carlos y esperamos volverte a tener en este set y que nos puedas seguir acompañando y ilustrando gracias a ti y a ustedes de corazón además gracias y